Ok, good morning everyone. I hope that you are fine. Today I am going to introduce this or to present this class about the relative clauses defining and non-defining. Nuestro tema nuevo es gramática, que es de las cláusulas relativas, definida y no definida. Definida también podría decirse que se conoce como restringida o non-defining como no restringida. La diferencia entre ellas es que una de ellas, en este caso la no restringida o la no definida, tiene más información que la otra y la podemos dividir por comas, dependiendo de cuánta información extra le estemos dando. Bueno, acá tenemos nuestro libro de texto. En la página 74, we have the grammar section of relative clauses. So we have, we use the relative clauses to give extra information in a sentence. In defining relative clauses, we link parts of the sentence with which, that, who, that, where, or whose. Aquí no aparece where, pero se usa también. Estas palabras que tienen acá, nosotros las habíamos estudiado como para hacer preguntas. Pero en este caso lo vamos a llamar pronombres relativos, relative pronouns. Y ellas nos van a ayudar a enlazar dos oraciones. En este caso, cuando utilizamos wish, lo utilizamos únicamente para animales, objetos. El that y el who lo podemos utilizar indistintamente, únicamente para personas. El that igual lo podemos usar para objetos. Where, lo vamos a utilizar cuando nos estamos refiriendo a lugares. Whose, este, cuando la oración indique una posesión, or possession, que alguien posee algo. Entonces, whose, en este caso, la interpretación al español sería como cuyo o cuya. Y where, que no aparece aquí, when, perdón, que no aparece aquí, es cuando estamos hablando de tiempo. Tenemos aquí algunos ejemplos del libro. Dice acá, the woman who or that gave the talk was very interesting. La mujer quien o que dio la charla fue muy interesante. This is the extra exercise, wish, or that the reader gave us, the teacher gave us. Este es el ejercicio el cual o que el maestro nos dio. The set is the place where a film is made. El set es el lugar donde, a donde una película es hecha. El estudiante cuya pintura es esta, ha abandonado la escuela. Entonces, ¿de quién es la pintura? Del estudiante. Entonces, aquí en este caso voy a utilizar the relative pronoun whose. When who, which, or that is the object of the relative clause, we can leave it out. Que significa que cuando who, or which, or that es el objeto en la cláusula relativa, podemos omitirlo. Por ejemplo, Can you bring me the book that I bought yesterday? ¿Dónde puedes tú prestarme el libro que yo compré ayer? Entonces, en este caso, the book is the object. Es el objeto. Entonces, yo tengo la opción de utilizar el that o no. Si deseo o no, puedo omitirlo. Por eso es que aparece acá entre paréntesis. Igual puedo decir, Can you bring me the book I bought yesterday? Y la oración está correcta. The student who saw, The student who you saw studies at Oxford University. El estudiante quien tuviste, estudia en la Universidad Oxford. Entonces, de igual manera, en este caso, the student es el objeto en la oración. El objeto puede ser el que o el quien. Igual acá, miramos que está entre paréntesis, significa que es opcional el uso de the relative pronoun. Esto, repito, lo podemos encontrar en el libro de texto. Vamos a ver acá. We have relative pronouns. Relative pronouns take the place of nouns and or pronouns. They are called relative pronouns because they always relate back to something or someone else. They are used to join two sentences about the same person or thing. So, we have the pronouns who, whose, whom, which, and that. These are the relative pronouns. We have the usage, el uso. We replace this salty pronoun are, he, she, we, and they. For example, this is the man who broke the window. Este es el hombre quien rompió la ventana. Entonces, acá, yo utilizo el relative pronoun who. Show possession or relationship. Cuando muestra posesión o una relación. She knew the family whose house we bought. Ella conoce la familia a cuya, cuya, cuya casa nosotros compramos. Entonces, ¿de quién era la casa? De la familia. Entonces, whose expresa qué cosa. Posesión. 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 Hom. Replace the object pronouns me, her, him, us, and them. So, they found the lady whom they want to interview. Aquí vemos que sustituye a quién. a este object pronoun a este pronombre del objeto entonces tenemos ellos encontraron a la señora a quien ellos querían entrevistar, entonces acá el whom significa a quien o a quienes wish in this case, clauses that begin with wish are always non-restrictive casi siempre son no-restrictivos y se usa para objeto o cosa my precious blue lamp which was in the room was broken mi lámpara azul la cual estaba en el cuarto está rota aquí podemos ver que es un una cláusula relativa no-restringida ¿por qué decimos que es restringida? bueno porque va separado por varias comas o sea que me está dando extra información aquí vemos separa esta idea con esta otra y y toda la oración va enlazada that clauses that begin with that are almost always restrictive clauses en este caso casi siempre dice que son como son restringidas entonces the lamp that was in the room was broken la lámpara que estaba en el cuarto estaba rota entonces vemos acá como las estas pronombres relativos van a que van a unir dos oraciones para dar extra información acá siempre en la página 74 tenemos estos ejercicios en el número 1 dice complete the sentences with who that or which that in which sentences can we omit the relative pronoun so we have to find here the sentence in which we have to omit the relative pronoun for example number one the DVD I bought last week is not good so can I replace the relative pronoun yes or not yes I can make it because the DVD in this case is the object and remember when we have an object we can omit the relative pronoun so you have to do this exercise in this way so in exercise number two you have to put the words in order to make sentences with the defining relative clauses so we have boy the one the French race is and who so the boy who the race is French what kind of sentence is this is restrictive or non-restrictive the boy who won the race is French so we have three information here about the boy two information so the boy comma who won the race comma is French so it's a non-restrictive relative clause so in this exercise we have to complete the sentences about you to tell your partner a place where I want to go on holiday is here you have to give personal information so we have this box here in non-defining relative clauses the clause gives optional extra information optional extra information so it's optional to give extra information my friend Maria went to the same school as me lives in Madrid the car which can reach speed of over 300 km an hour it's very expensive non-defining relative clauses must be separated with commas this is I was telling you it's about you have to separate all the information by using commas well in number five you have to insert these non-defining relative clauses in the two the correct sentences which were nominated for a total of 330 Academy Awards who live in Oxford so the Lord of the Rings so you have to read this box to answer these questions so this is all I hope you have understood everything so if you have any comments or if you have any questions you can write to me in the platform of classroom and I will give you any response or answer that you need thank you very much to Gracias.